El Ayuntamiento de Tomelloso denuncia la existencia de negligencias en el abastecimiento de agua en el año 2006. En ese año el Ayuntamiento fue advertido por el Ministerio de Sanidad recomendándole la toma de soluciones para evitar cortar el suministro a la población. Así lo explicaba la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, quien ha mostrado su indignación por la alarma que se ha creado ahora. No pueden venir a alarmar a los ciudadanos y a la población de las cosas que están ocurriendo. Cuando digo negligencias es que a raíz de lo que ha ocurrido con la situación del agua, pues yo he visto todo el expediente, como no puede ser de otra manera, de cómo está, de qué ha pasado y de qué ha venido aconteciendo a los últimos años. Y el señor Carlos Cotillas y el Partido Popular tienen un informe del año 2006 de Sanidad, donde Sanidad estuvo a punto de cortar el agua en Tomelloso, porque el grifo se abría y el agua salía marrón. Por eso no tardaron mucho en correr y en el año 2007, en su programa electoral, y ahí están las pruebas porque son los contratos ciudadanos, ellos íntegramente pusieron en el programa electoral, seguimos apostando por un Tomelloso más saludable, construir potabilizadora de agua, nuevos depósitos y tubería más grande hasta Tomelloso. La alcaldesa ha calificado de tomadura de pelo las promesas realizadas entonces por el Partido Popular cuando fue advertido por el Ministerio y que solo han quedado escritas en el papel, pues durante las dos siguientes legislaturas que estuvieron gobernando tampoco hicieron nada. Inmaculada Jiménez reconoce que Tomelloso tiene un problema histórico con el agua y reitera que nadie ha invertido nada en el embalse de Peñarroya desde su construcción en 1960. Cuando Franco hizo las instalaciones y el pantano no se ha invertido nada desde aquel momento, con lo cual nos remontamos a una situación histórica de falta de inversión en la situación de abastecimiento de agua, algo que me parece lamentable como alcaldesa y como ciudad. Desde el año 1960 han transcurrido muchísimos años y en Tomelloso no ha habido una sola inversión económica en el tema de tratamiento de agua en este caso. Desde el Ayuntamiento resaltan la importancia de invertir en calidad de vida para los ciudadanos y por eso el año pasado se hizo la mayor obra civil de toda Castilla-La Mancha en materia de agua con la renovación de más de dos kilómetros de colector en la avenida Juan Carlos I o la inversión realizada en la toma flotante del pantano de Peñarroya. Según la alcaldesa, desde que lleva gobernando se han invertido más de 400.000 euros en agua y saneamiento, así como en la renovación de redes para riego. De este modo, Jiménez dice que su equipo de gobierno no tiene miedo a los problemas y en este momento se encuentra trabajando en una solución al abastecimiento de agua a la población porque es un tema, ha dicho, de justicia social. Se ha dicho que una solución definitiva estaría en torno a unos 14 millones de euros pero estamos viendo la posibilidad de invertir en el embalse, en los depósitos para mejorar la calidad de vida del agua. No por una cuestión de un programa electoral que vayamos a poner en el programa electoral qué bien lo hemos hecho y qué bien que hemos acertado, sino porque entendemos que en el año 2018 los vecinos y vecinas de Tomelloso se lo merecen por una cuestión de justicia social. La solución cuya inversión superaría los 14 millones de euros conllevaría, entre otros aspectos, la construcción de nuevas conducciones, depósitos y sistema de filtrado así como la mejora de la red eléctrica. Finalmente, la alcaldesa ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos aconsejándoles que si tienen alguna incidencia se dirijan a la Oficina Municipal de Información al Consumidor para poner la correspondiente reclamación.